¡Aleluya! En una visión vi a Jesús llorando Sentía gran tristeza y gran dolor Él está borrando con intensidad No cesaba nunca de clamar Porque Él viene pronto, viene otra vez Si la iglesia no está preparada Un poco de mi venida se habla ya Oh Padre amado, ayuda a mi iglesia Porque por ella derramé mi sangre Porque por ella vuelvo otra vez Vienen las nubes, viene por mi iglesia Viene entre nubes, oh grande poder Con gran gloria, viene con gran majestad Por su autoridad, Jesucristo viene, viene otra vez La iglesia despierta ya Si en realidad tú quieres con el reino Porque la trompeta sonará Solo sus escondidos le escucharán Jesucristo viene, viene otra vez Vienen las nubes, viene por mi iglesia Vienen las nubes, viene por mi iglesia ¡Vienen los pobres! Vienen las nubes, viene por mi iglesia ¡Vienen las nubes, viene por mi iglesia! Vienen los pobres, viene profetas Y en realidad, Jesucristo viene, viene por mi iglesia Y en realidad, Jesucristo viene y viene otra vez Viene en las nubes, viene por su iglesia Viene entre nubes contra el poder Contra gloria a pie y contra el mar que están Llenando los cielos que son un portal Jesucristo viene y viene otra vez Oh, levanta tu mano iglesia, si tú esperas al Señor El que dijo que vendría, ciertamente vendrá Y no tardará, aleluya Gracias Señor, que hay matadabas, Dios Gracias Señor Viene en las nubes, viene en las nubes Viene entre nubes contra el poder Contra gloria a pie y contra el mar que están Llenando los cielos que son un portal Jesucristo viene y viene otra vez Viene en las nubes, viene por su iglesia Viene entre nubes contra el poder Contra gloria a pie y contra el mar que están Llenando los cielos que son un portal Jesucristo viene y viene otra vez Jesucristo viene y viene otra vez Que Jesucristo viene y viene otra vez Aleluya, alábales que el vive Alábales que el vive, alábales que el vive Él vive y el reino amanece Te vuelves el Señor Gloria a Jesús